El pasaje universitario El pasaje universitario De acuerdo a un estudio técnico Es otra cosa Por presión, por condición, nos alcanzan 80 centavos, es totalmente diferente Nosotros debemos cobrarlos un solamente Entonces nuestra tarifa Medio serían 60 centavos De acuerdo a la noticia, por la cuestión De una cuestión social Una cuestión, todavía estamos recibiendo Los 80 centavos que nos paga Nuestro usuario. El argumento ya es Cuestión de hecho y tiene la formalidad Porque en todas las empresas Ya están publicadas sus tarifas técnicas La ley dice Usted primero tiene que Publicar cuánto es Su tarifa La ley no te dice lo que tienes que cobrar Sino publicar Y es curioso como Digamos a un pasaje sufriado por nosotros Nos quieren sancionar Más a lo contrario nos va a ameritar Tomar la tarifa formal Que es de un sol 20 y cobrar los 60 centavos Muy ofuscado Estanislao Alegre manifestó en otro momento Que ellos están en la decisión De cobrar el pasaje entero en Cusco Hasta en un sol 20 en los próximos días Ya que estarían quebrados Con deudas Embargos y porque no pueden pagar Las deudas de los carros que compraron Recientemente Manifestó para justificar Las irregularidades que cometen Los transportistas Esta sanción nos va a decir A ver si ha habido una injerencia De responsabilidad ¿No es cierto? Y también Vamos a ver Si ha habido una injerencia De irresponsabilidad De las autoridades Que no son sectores privados La ley El decreto 651 Nos permite El libre mercado De la oferta y la demanda El Cusco Es la ciudad que cobra La tarifa más barata El Cusco Es la única ciudad Me entero ahora Que cobra pasaje escolar El Cusco Es la única ciudad Que pone a disponer carros nuevos El Cusco Es la ciudad Que come combustible más caro Pido a la población Que también Se identifique En esta situación De nosotros Como también somos Parte del pueblo También somos Inversionistas Que estamos en quiebra En este momento No podemos cumplir Nuestras obligaciones Para traer un carro nuevo Muchos Justamente En Pocor Ya están denunciados Hay muchos también Que le han intervenido En sus garantías En sus casas No se sabe eso Porque también A nadie le interesa saber Pero en nuestro sector Estamos quebrados Económicamente Hace mucho más caro ¡Gracias!